Hola amigos, bendiciones. El día de hoy nos fuimos de vivero. Hoy es un día muy especial, ya les contaré por qué. Entonces nos fuimos a comprar estas tres bellezas que siempre las había querido tener. Entonces, bueno, después de comprar en el vivero quería como subirles el video, pero después dije, bueno, no, no, porque ajá, mucho. Entonces compré las tres babies, es hermoso, son tres cactus grandotes. Entonces, esta belleza que se llama Melocactus Saint-Ner y algo así, disculpen si no lo supe pronunciar. Miren qué hermoso, tiene poquilla raíz, me dio miedito porque ajá, no encontré tanta raíz, pero bueno. Vamos a confiar de que esta belleza está uno a, igual tiene un sustrato donde pues puede drenar muy bien el agua y pues ya voy a tener cuidaditos con su riego. Miren, en mocha y adivinen, cuando la compré, no, la flor estaba, pero no estaba abierta. Y miren, me abrió la flor aquí en la casa, no, maravilla, eso, bendiciones. Miren, era donde lo puse, hermoso, ahí va a recibir el solecito, pero no tanto. Eso es como para subir ya a la casa y está hermosa. Ahora vamos a trasplantar este hermoso cactus que creo que es un Echinopsis, algo así. No sé si estoy bien, estoy... Bueno, yo creo que es Echinopsis, sí, pero bueno, si no, ustedes me dejan en los comentarios. Tienen, este me encantó, tiene una excelente raíz, o sea, de verdad, qué raíz tan hermosa. Entonces, bueno, también en el fondo de todas las mancetas pues que sembré, saben qué, carbón. Carbón, carbón, el mejor aliado. Entonces, en el fondo tiene tronquitos de carbón, un sustrato con buen drenaje, un sustrato con muy buen drenaje. Y yo les había prometido que les iba a contar por qué estoy tan feliz. Es porque... y por qué me dié, me autorregalé estas hermosuras. Y es porque... Llegamos a mil amigos. Wow. Se dan cuenta que todo lo que uno se propone sí se puede lograr. Entonces, este es un ejemplo. Llegamos a mil suscriptores y este fue el regalo para ustedes y para mí. Dije, nos tenemos que dar un súper regalo y qué más que estas bellezas. Entonces, gracias, de verdad, no saben... Ay, medio como cosita, pero de verdad no saben la alegría que me da. Que ya somos mil, esperemos que este canal siga creciendo. Igual, espero sus comentarios. Adiós, todo, todo es bien recibido. De verdad, gracias. Gracias, gracias. Miles y miles de gracias. Somos miles. Sé que va a seguir creciendo. Bueno, vamos a trasplantar este belleza de cactus. Saben que es conocido como cactus tornillo. Aquí le estoy ablandando sus raíces porque la verdad estaban muy duritas y saben que hay que ablandar como para que él pueda seguir creciendo, pueda seguir estirando, pueda sacar raíces nuevas. Entonces, bueno, aquí vamos. Hablande que ablande, amigos. Hablande que ablande. Bueno, cactus espiral también es conocido y su nombre científico es Cereus validus espiralis. Disculpen si no lo menciono bien, pero ajá. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miren cómo va esta cochita. Le estoy echando más tierra. Este sustrato tiene cascarilla de arroz, arena. Tiene tierra de diatomea. Bueno, tiene como la preparación con la que hago todas, la preparación de todas, pues, la tierra. Entonces, tiene muy buen drenaje. Este tiene carbón, o sea, que de nutrientes 1A, 1A. Entonces, esperemos que mi cactus tornillo crezca y crezca y crezca. Amigos, miren cómo quedó. Califiquen con un me gusta. No, mentira, pero sí les agradezco. Este sí le da me gusta, si lo comparten, si me dejan sus comentarios, pues, se los agradezco. Miren cómo quedó. Esta la puse en la sudita, la escalera para el tercer piso. Yo en un tercer piso, entonces me quedé ahí como la... Bueno, y esta hermosa opción, estas dos, quedaron en la sudita para el tercer piso. Bien divinas. Y el cactus tornillo, pues, quedó en el tercer piso, en la terraza. Entonces, ya. Muchas gracias por tu apoyo. Suscríbete y espero que les haya gustado este videíto. Bye, bye. Bye.